Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Le habla Janda Silva del canal de multiservicio de electrónica integral Janda Silva. Suscríbete, comparte la información en tus redes sociales, apóyame dándole like y click a los videos de anuncio. En este caso, en el video pasado, que fue creo que el video número 36, de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, vimos cómo hacer la prueba de frecuencia con multímetros digitales. Pero también te voy a enseñar dos métodos más para saber si hay frecuencia cuando no utilicemos o cuando no tengamos un osciloscopio, porque muchas veces, como el aparato es muy costoso, el osciloscopio, generalmente la mayoría de los electrónicos no contamos con uno de ellos. Aunque ya hay básicamente algunos que son más económicos, pero como lo digo, pues no todos tenemos las posibilidades económicas de todo, ¿cierto? Bueno, pero antes de eso, voy a utilizar, aquí tenemos la fuente que hicimos la adaptación del Viper 22A, donde hicimos la prueba del TL431, bueno, etc. ¿cierto? Bueno, antes de eso, voy a dejar un pequeño concepto acá que es muy importante y que es fundamental. Una pregunta, ¿qué es la frecuencia? ¿Por qué? Porque básicamente... Bueno, realmente es una explicación, si nos vamos a la ingeniería como tal, un poquito avanzada, pero realmente... Y otra pregunta que nos hacemos es, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve saber si hay frecuencia o no? Bueno, no sé si ustedes han escuchado que la línea de 110 voltios y la línea de 220 trabajan con una frecuencia, ¿cierto? Esa frecuencia para la línea de 110 viene siendo 60 Hz, 60 ciclos por segundo, ¿ya? Y la línea de 220 tengo entendido que son 50 Hz, ¿ya? Un ciclo que va cambiando constantemente, pero a 60 ciclos por segundo, y 50 ciclos por segundo a una línea de 220. En una fuente conmutada hablamos de baja frecuencia, pero también hablamos de algo que se llama alta frecuencia. ¿Cierto? Bueno, la baja frecuencia es todo lo que parte de atrás, para este lado, ¿ya? Donde tenemos unos dios rectificadores de baja frecuencia, y después del transformador chopper viene algo que se llama alta frecuencia. Entonces, Baja frecuencia, Baja frecuencia, es por donde empieza la entrada de voltaje de voltaje AC, sea 110 o 220, ¿ya? La alta frecuencia comienza en el transformador en el transformador en el transformador chopper este transformador chopper es este transformadorcito amarillo que hemos visto acá, ¿cierto? Bueno, este transformador este transformador chopper trabaja a alta frecuencia y es una frecuencia muy alta no sé, puede ser dependiendo 30 kilo 40 kilo 60 kilo 80 kilo esto tiene que ver, mucho depende del sistema de la fuente el que la diseñó y todo eso y el tipo de transformador chopper algunos tienen mayor, soportan mayor corriente otros menos corriente 100 kilo 100 kilo 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 ya bueno estos son como los rangos que con la que se trabaja el transformador chopper por eso por eso se utiliza los famosos diodos ya de alta frecuencia por eso la diferencia entre un diodo de entrada con un diodo de salida los diodos de entrada son diodos para baja frecuencia los diodos de salida ya son para altas frecuencias ya por ejemplo hay muchos de la familia SB ya estos de la familia SB generalmente son diodos para lo que viene siendo la alta frecuencia ya ahora vamos a ir a poner una prueba vamos a hacer vamos a utilizar utilizar tres métodos aunque ya vimos el de ayer tres métodos para medir dicha frecuencia ya entonces la primera que va a ser bueno vamos a utilizar el multímetro también vamos a utilizar esta herramienta probador de oscilación el cual yo en este caso tengo dos salidas que básicamente viene siendo una con un bombillo de horno de microondas y otra con un como le dicen a esto el famoso que me fue el nombre ya bueno de estas que se utilizan en las planchas ya foquito de neón ese foquito de neón ya este es para el foquito de neón y este es para la lo que viene siendo el foquito de foquito de alterna para corriente alterna ya de estas de horno de microondas entonces vamos a a ver qué pasó acá ahí ya perfecto ya ahí está son los mismos simplemente que yo lo quise conectar haciéndolo con uno con un foco de horno de microondas y con un foquito de neón bien y el otro método el método de la radio ya el método de la radio lo puedes colocar en AM en esta sintonía AM ya y vamos a a ver pues qué es lo que tenemos acá voy a conectar la fuente esta fuente la voy a conectar con la lámpara serie entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar un cable de alimentación y voy a primero a soldar esto esta este probador de oxilación amigos vayan a mi canal y busquen probador de oxilación multiservicio electrónica y ahí te va a salir ya entonces para los que no han visto ese vídeo los recomiendo de esta manera lo voy a poner en la comunidad ya bien entonces vamos a hacer lo siguiente el probador saca dos cables ya un cable negro un cable rojo aunque realmente esto no tiene no tiene polaridad no tiene polaridad pero vamos a poner el negro que vaya al negativo del capacitor gordo capacitor gordo cable negro cable negro cable negro ya que sería este va al negativo del capacitor corto el cable rojo va a ir al drenador o al drain del transistor del transistor conmutador conmutador pero a veces no vas a encontrar el transistor por fuera entonces te vas a ir voy a ponerlo por acá te vas al chi te vas al chi oscilador que tiene el transistor conmutador por dentro al terminal drain ya entonces según lo que hemos visto que yo tengo el Viper 22A me habla que el terminal 6 7 el terminal creo que es el 5 el 6 el 7 y el 8 es el drain entonces si yo lo volteo vendría siendo acá ahí vamos a soldar el cable rojo acá y de este lado el negativo está de este lado entonces ahí vamos a poner el cable negro de cual vamos a poner el del yo voy a poner el del foco del horno de microondas y procedo a llevar el cable negro que es el el de tierra ahí está vamos a poner el positivo ah no perdón estoy soldando donde no es este negro va en tierra ahí está perfecto pero vamos a ver aquí un momento el el cablecito de este está un poquito sucio esto acá vamos a limpiar un poquito la punta y colocamos soldamos ahí está perfecto y el rojo lo vamos a soldar ahí mismo en el drain acuérdense que esta fuente tiene un circuito integrado adaptado y eso lo aprendieron aquí en mi canal cómo adaptar circuito integrado de la fuente de stand-by cuando no se consigue el original que muchas veces pasa eso o vivimos en un pueblo lejano bueno ahí está colocamos la fuente al revés y procedemos a hacer lo siguiente conecto la fuente de alimentación a la corriente alterna proveniente de la lámpara serie ahí lo tengo voy a utilizar un multímetro para qué para medir el voltaje vamos a poner el voltaje vamos a poner el caimán a tierra llevamos este a tierra y llevamos vamos a medir el voltaje de los 5 voltios acá de este diodo que está acá y lo llevamos a el rojo de la ahí lo tenemos perfecto paso el multímetro a escala de voltaje verdad ahí está escala de 5 voltios y observamos claramente lo siguiente ya está conectado el probador de oscilación tengo el multímetro para medir el voltaje de salida ya y vamos a conectar la fuente paso y enciendo vamos a ver qué pasó esperemos esperemos un segundo para ver qué es lo que está pasando amigos parece que se me desconectó por dentro el de acá entonces lo lo coloqué con el probador de oscilación pero con la conexión de lo que viene siendo el el componente el foco de neón ya es el mismo procedimiento conecto la fuente a la corriente alterna ahí listo y voy a utilizar el negativo del multímetro ahí lo tengo a tierra y el positivo lo voy a hacer con la medición cuando yo le pase la orden de encendido a través de la lámpara serie que está allá el foquito de neón tiene que encender observamos en algunos casos puede que haga esto prende y se apague prende y se apague prende y se apague eso significa también que está oscilando en alguna fuente hace ese comportamiento en otras prende un poquitico nada más y en otras prende muy fuerte entonces vamos a ver voy a colocar acá vamos a ver si este cable sirve vamos a ver lo voy a poner allí perfecto y conecto esto al positivo bien ahora si observa el multímetro tiene que subir a 5 voltios y tiene que prender el foquito mira ahí está 5 voltios a la salida y el foquito está encendido esto significa que está que está oscilando la fuente que la fuente está oscilando está conmutando ahora fíjate esto vamos a utilizar un radio ya y voy a conectarlo acá con un cargador porque este también tiene entrada de cargador de 5 voltios porque se me oxidó acá y se dañó entonces voy a enchufarlo bien y voy a proceder con mucho cuidado voy a echar esto un poquito para atrás a encenderlo bien vamos a subir un poco el volumen mira mira la reacción observa te das cuenta alejas ve ahora observa ahora fíjate esto la frecuencia se está perdiendo mira tengo el voltaje tengo el probador de oscilación y tengo también esta voy a apagarla un momento he apagado el voltaje está cayendo y ya llega ya llega la voz de la radio apenas encienda observa se prende el foquito y la 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 magnitud de la radio incrementa observa aparece el voltaje prende el foquito y vamos a buscar el otro multímetro este es con la adaptación del Viper 22A coloco el multímetro en frecuencia de 20 kHz enciendo vamos a ver vamos a echarle un poquito para atrás frecuencia de 20 kHz la punta negra al aire 10 kHz mira 14 16 15 vamos a ver si lo puedo poner por acá observa te estás dando cuenta mira un poco acá observa observa el multímetro está tratando de ahí está ahí está paso el multímetro alterna 20 voltios me acerco mira me paro acá bajo a 2 voltios ahí pasó entre un voltio se va cayendo se va superando hay que tener mucho cuidado porque el chioxilador está por arriba voy a apagar mira en escala de 20 no sé si lo logras ver desde ahí voy a proceder a encender y mira la frecuencia con el voltaje con el voltaje como cambia apago paso el multímetro de nuevo a frecuencia de 20 kHz con la punta negra al aire y observamos observamos observa mira el cambio te diste cuenta apago voy de nuevo observa el multímetro acá por favor aunque no está vamos a decir lo puedo levantar para que se pueda ver voy a subir esto un poquito me paro acá enciendo tengo los 5 voltios el foquito sigue encendido y ahí está con la punta negra ahí está 3 dice 3 foquito encendido acá mira acá la frecuencia son métodos voy de nuevo apago vuelvo a encender observa el multímetro observa como sube uno dos tres te diste cuenta voy de nuevo enciendo mira el multímetro listo listo esas son las maneras el voltaje va cayendo porque la fuente se apagó se cae el probador y se cae se calla también el tema de la radio espero te haya gustado que te haya servido este video tres métodos para saber si hay frecuencia bueno cuatro porque el de la alterna también cuenta frecuencímetro alterna radio y probador de oscilación el probador de oscilación lo puedes buscar en mi canal ahí está el diagrama de este circuito suscríbanse compartan la información muchas gracias gracias